Una bonita coloradota Chulada, chulada La verdad es que, híjole 2006 amigos, 4 cilindros estándar 96.500 Miren nomás, 96.500 Está bien chula Está bien chula, trae sus Buenos interiores, este es Estándar amigos, ay ay ay, es estándar Miren nomás, amalia Estándar, trae su buen estéreo Interiores en buen estado amigos Miren, cristales Manualitos, ahí está Miren, 96.500 Amigos, 4 cilindritos Está bonita Está bonita, ya me dejaron Con la duda, dice que le pusieron Isuzu, pero es una Colorado amigos Es un coloradón, a ver, vamos a ver Dicen, no lo hago, digo una cosa Porostra, y dicen, no, es que no era Colorado Ah, es una bonita Isuzu, miren Chequenla amigos, la verdad es que Tiene el mismo parecido que las Colorado Tiene el mismo parecido Miren nomás, vamos a checarla Para que por ahí Miren nomás, ahí está Ya, ya me di cuenta que es una Isuzu amigos 2006, 4 cilindros Estándar, 96 96.500 Amigos, ahí está, miren Qué bonita, qué bonita Sí amigos, miren, es una Bonita Isuzu, la verdad es que De estas yo no había visto Si ustedes se fijan, para los conocedores Esos conocedores que dicen No seas güey amigos, esa es una Colorado Amigos, es una Isuzu La misma hechura La misma hechura El mismo modelo Que la Colorado Bien perrón amigos, miren nomás Cuatro cilindros Estándar amigos 96.500 Esta bonita Isuzu Que se parecía a la Colorado Bien mamalona Miren Bien mamalón Bien chula Ya salimos de dudas Si es una Isuzu Miren nomás Estándar amigos Estándar esta bonita Isuzu Por eso se me hizo raro Que dijera Cuatro cilindros Dije, cabrón Normalmente vienen cinco Es una bonita Isuzu amigos 96.500 Amigos Precio Precio tratable Para que no se me las vayan a ganar amigos No me las vayan a ganar Aquí está amigos En el Autotiango San Pablo II Ahorita les voy a pasar el contacto Chequenle Está bien perrón amigos Cuatro cilindros Y aparte de todo amigos Es estándar Esta bonita Isuzu Si no les alcanzó Por una Colorado Pues miren aquí Con esta Van a pensar que traen una Colorado Chula, chula, chula Mira amigos Una bonita Mazda Una Mazda Mazda Bonita Mazda Tribut amigos 2003 Automática Eléctrica amigos Por esta están pidiendo 67.500 amigos 60 Ok 67.500 Un poquito al trato amigos Una pizca chita al trato Chulada amigos Rines originales Bonita, bonita Que esté esta bonita Mazda Miren Interiores De piel amigos Interiores de piel Chula Muy, muy, muy bonita Mira la verdad Es que son camionetas Bien aguantaduras También amigos Estas Mazda La marca Mazda La marca Suzuki La marca Honda Son marcas Duraderas amigos Duraderas Son marcas Que son Anti Anti Nosotros Que no les damos Mantenimiento Pues miren Una bonita Mazda Tribut amigos 6 cilindritos amigos Chulada 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 Estas también amigos Baratita Baratita Y está amigos Precio Precio Negociable Negociable Dice por aquí el compa Poquito Poquito Negociable 2003 Están pidiendo 67.500 amigos Es Viene siendo amigos Hermanita De la Isuzu Que parece colorado Pero no es colorado Es Isuzu Pero amigos Una bonita Honda Odyssey Amigos Honda Odyssey 2007 Interiores de piel Camacocos Título Limpio Amigos Miren nomás El precio Chequenle 82 baros Amigos 82 baros Por esta bonita Odyssey Chulada Estas bonitas Familiares Que como las buscan Amigos Tiene harto espacio Buena pantalla Miren Que chula Que chula Tres filotas Miren Tres filotas Amigos Interiores de piel Muy bonita Muy bonita Esta Honda Odyssey Déjenme ver Si la puedo abrir Porque de repente Son eléctricas Miren Que chula Esta Que bonita Trae Buena pantallita Miren Ahí Trae otra Enfrente Enfrente Me lengua La traba Chula Esta Bonita Honda Odyssey Amigos Eléctrica También Amigos Toda Eléctrica Miren nomás Ahí está Chula 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 Solita Amigos Bonita Bonita Que está Esta Honda Odyssey Amigos También Bien Buscadotas Color gris Amigos Esta Hasta el precio Viene Esta el precio Este Como se llama Bien amigos Está bien El precio Buenos rines Buenas llantas Amigos 2007 2007 Interiores de piel Camacocos Título limpio Amigos Están pidiendo Miren 82.500 Baros Amigos Para que pregunten Déjenme por ahí Les consigo el contacto De la Odyssey Amigos De la Isuzu Que parece colorado Pero no es colorado Es Isuzu Y de aquella Bonita Mazda Tributa Aguantenme un poquito Amigos A ver amigos Ahí les pasa el contacto De las tripas A ver 461 124 1082 Aquí en Celaya Guanajuato Amigos Ya tienen precio Tienen contacto A ver amigos Sápenos de duda Aquella azul que está allá ¿Qué es Isuzu o Colorado? Es Isuzu Pero es Igual que la Colorado Es lo mismo La misma línea De hecho Es un poquito mejor Porque es Es como japonesa Es japonesa Así es Entonces Más resistente el motor Supuestamente más torque Para mí es lo mismo Pero dicen que está Que es mejor la Isuzu Que la Colorado Órale Ya está amigo Dale Gracias Con permiso Gracias A ver amigos Un bonito Chevy Miren nomás Un Chevy Mexicano Pop Nacional 2009 4 cilindrotes Amigos 4 cilindrotes Entrega baja Amigos ¿Cuánto cuesta amigo El Chevy 58 58 baros Amigos 58 baros Al trato Un bonito Chevy 2009 Por el año Creo que está bien Está bien amigos El precio estándar Amigos Miren nomás Ahí está Sí Muy bien Está el puro pedo Este estándar Amigos Como todos los buenos Chevisito Están Estándar Muy bonito El carrito Amigos Para los que quieren Un bonito carrito Del día Para el día a día Los que van a la escuela Los que van a la universidad Para llevar a los chamacos A la escuela Para traerlos Pues aquí está Este bonito Chevy De 4 cilindritos Amigos 4 cilindritos De este bonito Chevy Muy muy bien amigos Estándar Estándar 2009 4 cilindros Entrega baja ¿Cuánto cuesta amigo Mi hijo? 58 58 baros A tratar Y bueno Ahora les voy a pasar El contacto amigos Porque tenemos aquí Un ladito Una bonita ¿Sí también Esta Honda? Miren Esta tenemos Una bonita Honda Amigos Honda CR-V 2002 4 cilindros Clima Bien frío Con pingüinos Incluidos Título limpio amigos ¿Cuánto cuesta amigo? 77 67 77 77 amigos 77 amigos También tratables Estos amigos Son unos burritos De carga Estos no se me van a agüitar Por nada amigos Estas vienen con motor 2.5 De 4 cilindros amigos Bien chulas Las camionetas Trae una buena pantalla Miren nomás Interiores Originales Está bien bonita Está bien chula Hace rato salió Una cafecita También por allá Por aquel lado En color café Este es color gris Amigos 4 cilindritos Bien chula amigos Ahí está amigos Para que por ahí Pregunten Miren Está muy chula Esta bonita Cerro Color grisecita Amigos Buenas llantas Buenos rines Chula 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 Está muy 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 bonita Ahí está Miren Qué bonita amigos Bonita Bonita Les voy a pasar El contacto Para que por ahí Pregunten Bien amigos Un bonito Mustang Qué chulada amigos Qué chulada de Mustang El Mustang 2014 Automático Eléctrico Aire bien frío Asientos de piel Ya está legalizado Título Factura y título Este imagino Este imagino Este imagino que viene Por aduana Este imagino que viene por aduana Amigos Sí es por aduana Factura título Y pedimento 155 mil bolas 155 mil bolas Amigos Pues bueno Este ya viene Ya viene legalizado Amigos Este bonito Mustang Miren más Qué chulada Qué chulada de Mustang Amigos No, no, no Pura calidad Este viene en versión Automática Eléctrico Aquí tenemos Este bonito Mustang Amigos Este bonito Mustang Que es 2014 Amigos Y están pidiendo 155 baros 155 baros Para que por ahí Pregunten Por esta Chulada de Mustang Déjenme Hago para atrás Porque Le quiero sacar Una captura Mira nomás Ahí está Qué chulada Amigos Qué chulada de Mustang Bueno y si no les gustó Este amigos Ahorita les voy a pasar El contacto De estos que estamos Grabando Este bonito Kia Amigos Un bonito Kia Modelo 2012 Un bonito Kia Este bonito Kia Bien Buscado por las amas De casa Por las Las mamases Las mamás Para ir por los chamacos A la escuela Ir por el mandado Que el vehículo Tenga mucho espacio Aquí está este amigos Automático Eléctrico Está bien amigos El carrito Un bonito Kia Soul Chido amigos Está chido 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 Está Mamaluki Este Este nomás Para que vengan Por él Hagan trato amigos Y se lo llevan Acuérdense Que los precios amigos Son precios tratables Precios tratables Para que no se me agüiten De que Ah pues yo nomás Tengo 80 Vénganse con estos 80 Que quiten por aquí Les hacen una Una rebajita Y pues Hacen el trato amigos 2012 Automático Eléctrico Que Macoco Luce ambiental Cuatro cilindros 89 500 Amigos Viene siendo Hermanito amigos De un bonito Mustang Ahorita vamos a ver Que contacto Por ahí nos dan Y por aquí tenemos Este otro bonito Volkswagen amigos 2011 Es automático Eléctrico Interiores de piel Mandos al volante Aire bien frío amigos 112 mil 500 Al trato 112 mil 500 Al trato amigos Este es un bonito Un bonito Jet amigos 2.5 Versión SE O versión Se amigos Chulo 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 Que está el jet amigos También miren nomás Buenas llantas amigos Buenos rines No 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 Pues que más quieren amigos Que más quieren La verdad es que Son vehículos En muy buen estado Amigos Automático Eléctrico Viene en versión Eléctrica Amigos Todo Todo eléctrico Bonito 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 Amigos Modelo 2012 Automático Eléctrico 112 mil 500 Al trato Amigos Otra bonita Forage Amigos Una bonita Forage En año 2010 Automática Eléctrica Interiores de piel Quemacocos Aire acondicionado Esta ya está Legalizada Amigos Legalizada Amigos Está chula Trae placas De Michoacán Ya Esta pues ya Nada más Para que vengan Por ella 110 mil 500 110 mil 500 Ya está Legalizada Déjenme ver Si puedo abrir La puerta Miren Ahí está Amigos Está chula No puedo irme La puerta Amigos Porque hay un poste Por acá Entre sus interiores De piel Es automática Eléctrica Buenas llantas Buenos rines Amigos Bien bonita Bien chula Amigos Está bien Pero no Esta la ventaja Amigos Que ya es Ya es Ya es Regularizada Ya es legalizada Para que por ahí Pregunten Amigos Pregunten Miren 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 Placas De Michoacán Bonita Bonita Esta Forage Versión Limited Amigos Bonita Esta Bonita Esta chulada 110 mil 500 Varos 110 mil 500 Varos Y pues bueno Si quieren Una GMC Terrain Por aquí nos encontramos Esta miren En color negrito GMC Terrain Amigos También es 2010 Esta es Automática Eléctrica Piel Camacocos Cámara de reversa Aire bien frío 115 mil 500 Al trato Amigos 115 mil 500 Al trato Este es americano Amigos Todavía Pero Son vehículos Muy buenos Muy aguantadores Muy buscados Por la gente A la gente Que sabe Miren nomás Que chulada Que chulada Amigos Amigos Pues trae Sus interiores De piel Mandos al volante Estéreo original Amigos Viene en versión Eléctrica También Trae sus vidrios Eléctricos Miren nomás Que chula Está Que chula Que chula Que chula Amigos Que más quieren Con estas bonitas GMC Terrain También Pura calidad Amigos Pura calidad Miren nomás Ay 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 Sus cromados Muy bonita Ahí está Ahorita vamos a ver Amigos Que contacto Por ahí nos dejan Para que por ahí Pregunten amigos Por estos Bonitos vehículos La Terrain La bonita Forage El bonito Jetta El Soul Y el bonito Este El bonito Camaro Que contacto Le ponemos amigo Ah perdón El bonito Mustang Es Camaro 461 134 1734 Amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por todos estos Que vimos amigos Pueden preguntar Sin compromiso No pasa que No pasa nada Que nada más Quieran preguntar Pues por preguntar No simplemente Pues quieren ustedes Conocer el precio Así que por ahí Yo me yo Conocer el precio No también No veía